Imaginate los amigos ahí, dicen, eh, ¿vemos el partido? Sí, sí. Y llega este, si gana boca me pega un tiro. Uy, justo abriendo la puerta. Imaginate ahora mi papá me escuchó decir eso. ¿Cómo se hace, boludo? No sé. Antorcha, de resto, en lo más básico. Vea, vea, dame, dame. Lo tienes con una bronca, boludo. A mi mamá, a mi hermano, a mi abuelo. Tengo una familia entera. Dante, están en un sótano. Los nombraste y ya no están más, boludo. ¿Eh? Nombrabas y se morían. ¿Qué me habló? Vengo a Fabricio, boludo. Se moría. No se moría. Esos son repitaron. Los ponen picantes. Ni gusten las niñanizas. Pari, no lo digas. No, no lo digas. Gordas Yo ya me imagino la serie ahí Re dramático de los criadores de Papa Pig Peppa Bueno chicos, que opinan de Gabino Sin Día Jaja economía Jajajajajajaja Se ven, el rey de asilo boludo Jajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajaja Orreptimo, único Ay, encima esta percita mierda acaba de crecerle la nada Y se me rompe laana tinela boludo le voy a poner un visitante donde que haga algo qué es eso jajaja que asco haber tu inventario para que tiene una concha No boludo. Mirá como tenés la armadura. ¿Vos matás bichos hermano? ¿Sí? ¿Cómo podés tener armadura así? ¿Tienes reparación esta cosa? ¡Sí! ¿Por qué tenías así la armadura? ¿El qué? ¡Te eches mierda Dante! Ser negro. ¿Y lo mío qué? La habilidad especial boludo. La habilidad especial de Kevin era ser negro. Cualquier cosa. ¡Sé xd! ¡Pobre Kevin! Por ahí no tiene la habilidad especial ni así. ¿Nadie lo escuchó? ¿Sí lo escuché? Aprendió a reírse como viejo. ¡Mirá , hacerlo de nuevo! Dale. ¡Niha, ja, ja! ¡Niha, ja! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja! Tienes que armar de él Era re forro el otro Bueno, ya fue, boludo, ser negro es un super poder Te vine con tres ventajas, boludo Invisibilidad, rapidez y atención pública Te pides, boludo, ya sos negro Dice, a vos no te digo, a vos te veo como chapulín colado Acá, chiste Es el único pelotudo que se ríe Si, 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 si Boludo Ale de Mauricio Fancho Boludo, tuve un sueño en el que me puse re triste porque vos ya te ibas a España, boludo Jajaja No, boludo, mis sueños son rarísimos Va, normales ahora Hoy soñé que estábamos en la patota ahí jugando el ajedré Uy, ¿y de qué se regalas? Jajaja Ah, sos re mogón, hijo Que se yo, tengo varias esquinas Desnudate Uy, no Uy, no Eh, tenemos visitantes El que se tendría que desnudar a esos dos ¿Cómo que tienen visitantes? Guille Guille ¿Que se escucha? Si escucha a una boluda, es mi perra Jajaja ful mainsana boluda jsajaja jajajajajajaja Jajajajajaja Yo sé que cuando quiero hacer la del Doom Boluda Se que sale el Mortal Kombat Pero ahora, boluda Yo me pongo a escuchar una musiquita La tarareo Que muchas phones y digo, boluda Estoy escuchando literalmente ahora No sabía que había un activador No boludo te activé ¿Cómo asato? ¿Cómo asato? ¿Cómo asato? Sos un pelotudo Guille Esa es la concia de tu madre Kevin, Kevin Necesito los refuerzos Perdón, perdón Vení a la villa Vení a la villa Pásalo a defender Está por la montaña Está por la montaña ¿Dónde están? Sos un tarado Guille Kevin, después de esta explosión Tu personaje tiene una cicatriz ¿Qué opinás? Si no me pasa nada Bueno ¿Cómo lo dijo? No me pasa nada No me pasa nada Bueno, Padre Nos vemos ¿Qué? ¿Eh? Nos vemos Bueno ¿Qué? ¿Qué? Ahí entras Escuchaba tu mamá de fondo Guille ¿Qué dijiste? No, mamá No Es verdad Tu mamá no te llamaba Guille No, mamá 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 Uy, boludo, me sonó la rodilla ¿Eso fue tu rodilla? Sí Interesante Cambio, ropa el día Me acababa de leer ¿Estaba el papelito? No, no se lo des ¿Por qué? Por lo menos Escucha, Fabricio Habría dos opciones Capitalismo y peronismo Pero sabemos muy bien Que el peronismo No se tiene que votar Viva el capitalismo Viva la libertad Hola, Mati Utene que se te callo de pelo Ojalá te recupera este deseo Mucha suerte Que los caballos se domen Fácil besos y abrazos Zurdos de mierda 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 Fua Abrazos Zurdos de mierda Más despacio, boludo Hola, Mati Utene que se te callo de pelo Ojalá te recupera este deseo Mucha suerte Que los caballos se domen Fácil besos y abrazos Zurdos de mierda Ojalá te recupera este deseo Uuuuuh Tete Uuuuh Uuuuh Jejejej 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 Pero corre este Mabónico Pégale Pégale Si hay un perro levantado Levantado Jejejeje Lo sacó a correr Jejejeje Jejeje 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 Leplaying No, no es un ventilador, es como... ¡Qué susto! ¿Qué pasó? ¡Qué susto! ¡No! ¡No! Yo quiero escalar esto. ¡Chau! ¡Nos fuimos! ¿Qué encontraste? ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Dios! ¿Qué hace una abeja ahí arriba? Y una vaca pelotuda quemándose. ¡Jaja! ¡Fue todo al revés! ¡Jaja! ¡Hay una abeja acá arriba de todo! ¡What the fuck! Carne de zombie. ¡Y hay un aldeano bebé! Para allá. O sea, las zonas vacías. Correcto. Toda la calle que esté vacía. Es pura villa. ¡Uh! Lo que te voy a hacer, boludo. Con esta villa. ¿Qué? Anda al fondo de Cuba. ¿Cuál es el fondo de Cuba? Es feo, sí. Y puede caer trueno. No, el trueno, casi... Te digo, se le pone el espantarrayos. Cualquiera. ¡Espantarrayos! Te digo, ando raro. No, eh... ¿Qué? ¿Que era él? Ah... Creo que no te escuché escuché. ¡io! ¿Qué hiciste? ¡Amigo! ¡Ojojojojojo! y le llevo una nota a Kevin esta decía lo siguiente nota somos los representantes de la república de Mirla vinimos para ver su progreso individual y poder mejorar juntos Kevin no les creo una mierda hay que tener cuidado con ellos